Yo no sé si os pasa a vosotros, pero ya escuchando a Phil y también repasando un poco estos días de que podía venir a hablar yo aquí. Me daba cuenta de que a veces me preguntan ¿qué es para ti Instagram? De hecho, ayer hice una entrevista cortita en la radio con motivo del Congreso y me preguntaban ¿para ti qué es Instagram? ¿qué significa? ¿cómo lo ves tú? Y a mí es una respuesta que cada vez me cuesta más encontrar. Al principio era fácil, cuando éramos esos poquitos, ese millón que nos parecía mucho, pero repartidos por todo el mundo, que decía Phil, y teníamos mucho contacto, íbamos poniendo fotitos y descubriendo de qué iba todo esto, pues tenía una respuesta. Iba de fotos, luego me di cuenta de que iba de algo interactivo, algo social, pero esto está creciendo y esto se está convirtiendo en muchas más cosas. Yo veía la relación de todas las actividades que se han hecho desde Instagram, desde Instagramers, dentro o fuera de Instagramers, ¿no? Y son sorprendentes algunas, ¿no? Lo clásico es un photowalk. Hoy en día un photowalk ya es como, bueno, es el basic, ¿no? A partir de aquí, ¿qué más podemos llegar a hacer, no? Y nos ha contado algunas iniciativas que realmente sorprenden y que van a ir más allá. Y iré más lejos, a mí me cuesta incluso separar Instagram, Phil, de Instagramers, no sé a vosotros, ¿no? Pero a mí me ocurre. Está muy mezclado porque uno es muy dinamizador, ¿no? De lo que es la red en sí misma. Entonces, si tenemos en cuenta que vamos a ser de ese millón, que pasamos a cinco, que pasamos a siete, a diez, y vamos a llegar a ser cien dentro de dos años, bueno, la película ha cambiado, eso está claro, ¿no? Y dentro de la película, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues que además de ser las personas que estamos aquí, junto con 99.000 millones, 990 y tantos mil más, ¿no? Hay otros individuos que están dentro, que son las marcas. Y las marcas es algo muy amplio. Las marcas van desde las celebrities, los productos, los servicios, los lugares, Torrevieja es una marca, o puede llegar a ser una marca, Torrevieja 2012, que son marcas destino. En fin, hay una infinidad de tipos de marcas diferentes. Ya han venido para quedarse. Esto es un hecho, nos va a gustar más, nos va a gustar menos, le podremos sacar más o menos partido, pero están aquí por algo. Y os preguntaréis, y entonces a mi Aurora por qué nos viene a contar todo esto, ¿no? Y de hecho, si estuviera ahí me lo preguntaría. Pero claro, viene Maika y gracias por colocar las expectativas tan altas, porque a mí solo me queda hora de fraudarlas. Pero no, no es ni porque tenga muchos seguidores, que no es eso, no es porque participe tampoco en muchos concursos montados por marcas, que participo en poquitos y no gano nunca nada. Y tampoco tiene que ver con que yo me dedique a esto, ¿no? Dentro de Instagram a montar concursos. Es decir, la respuesta es, no, yo no he sido invitada a hablar de marcas por nada de esto, sino porque profesionalmente me dedico a la creación y a la gestión de marcas, ¿no? Un lugar estratégico, ayudar a las marcas a construir un mundo de significados y a crear una serie de experiencias. Eso es con lo que me gano afortunadamente la vida. Entonces, a mí me gustaría, la pena es que este auditorio, no sé si me va a permitir hacerlo, pero me gustaría preguntaros a vosotros, ¿no? Antes de ver qué es lo que está ocurriendo con las marcas, qué van a sacar ellas de Instagram, qué podemos esperar, ¿no? Qué va a ocurrir y qué podemos aprovechar nosotros como usuarios, ¿no? De Instagram, en un mundo donde están entrando nuevos agentes, ¿no? Pues me gustaría que tuviésemos como una especie de terreno común. Y yo os querría preguntar y a ver si alguien se anima. Decía Maika al principio, participad, participad. Bueno, pues aquí es la oportunidad. ¿Qué es para vosotros una marca? ¿Sí? A ver, alguien que se anime, ¿qué es una marca? A ver, la... Identidad. ¿Qué más? Una garantía. ¿Qué más? Emociones. ¿Qué más? Una imagen, ¿no? Algo visual, una identidad visual, un logo. Bueno, es todo eso que estáis diciendo. Todo eso son señales, son partes, son expresiones de lo que es una marca. Pero una marca, bueno, digamos que es algo un poquito más holístico, un poco más global, más amplio. Y si tuviésemos que definir lo que es difícil, la verdad, podríamos decir que es una especie de puente, ¿no? Entre algo que una compañía, que un lugar, que una persona, cuando se trata de una celebrity, tiene que ofrecer y nosotros. Y en ese puente, en esa conexión, viajan todas esas emociones, viajan todas esas identidades, etc. Y se trata de... Y la marca lo que hace es, de alguna forma, encapsular todo eso. Las marcas lo que buscan es encontrar. Y eso es a lo que yo me dedico, ¿no? Después de un trabajo bastante intenso, a veces tedioso, a veces muy interesante, de mucho análisis, la competencia, quién hace, quiénes son, cómo nos ven, nosotros, investigaciones de mercado, bla, bla, bla. Después de mucho, mucho trabajo, así como de laboratorio. Luego llegamos a una parte donde es como medio coctelera y definimos ese encapsulamiento de lo que es esa marca para que se pueda relacionar con nosotros. Y esa marca lo que buscamos nosotros es ese punto de encuentro, ¿no? La marca tiene una visión de las necesidades de todos los que estamos aquí o de los que ellos consideran que somos, podemos ser afines a ellos. ¿Cuáles son esas necesidades? Y tratan de darnos algo para satisfacerlas. Y ese algo, que luego se va a ver reflejado en los productos, en los puntos de venta, en los servicios, en el tipo de comunicaciones, en las acciones, etc., tiene que estar rodeado, digamos, de un estilo, de un tono, de un lenguaje, de unos valores y de una personalidad que sean consistentes, perdón, en todos esos puntos de contacto. Dicho esto, bueno, y además fijaros, por ejemplo, ¿no? Ah, mira, me acabo de acordar una cosa, Maica, que no sé, no te veo, ahí te veo. Gracias por lo de la BlackBerry, ¿has dicho que tenía? Ayer, cierto. No, la tengo aún, ¿eh? La tengo aún enterrada en un cajón, pero desde hace tres años. Y este, que es nuevo, porque es el 4S. Lo digo desde el lunes, porque tenía antes, tenía el 3GS, y os tengo que decir, yo sé que muchos, la mayoría, debéis tener el 4, ¿no? Pero cuando vienes del 3, me da igual el 3, el 3GS o el 3BIS, o sea, no sabéis lo que es esto. O sea, es una máquina. O sea, de repente yo digo, pero yo cómo podía editar en aquel otro, ¿no? Porque no se ve nada, le faltan píxeles. Bueno, en fin, retomando, sí, la tengo. Y todo esto te lo venía a decir porque, claro, ¿qué me ocurre? Yo tuve la BlackBerry, pues porque en su momento no había salido el iPhone, y luego tenía el tedioso compromiso ese, ¿no? De permanencia, y ahí me quedé. Hasta que murió la permanencia y murió la BlackBerry, además, los dos a la vez. Y me quedé con, me hice con mi iPhone, ¿no? Entonces, pero yo lo que tengo es una conexión con Apple. Yo no sé vosotros, yo llevo como 17 años utilizando Apple, ¿no? Con los Macs, etcétera, ¿no? Y ahora con el iPhone. Y yo conecto con ellos, ¿qué es Apple? ¿Qué es lo que nos trata de transmitirnos, por ejemplo? Bueno, de esas emociones y valores de los que hablamos. Pues es algo que es user-friendly, que es intuitivo, que es fácil. Es tecnología, pero no es una tecnología que asusta. Es diseño, es un diseño sexy, ¿no? Pero tampoco es una cosa abrumadora, ¿no? Que marque demasiadas distancias. El mundo PC es otra cosa, con todo el respeto a los que lo utilicéis, o los que lo utilicen ahí en sus hogares, los que me estáis mirando. Pero es otro mundo, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿yo con qué me identifico con eso? ¿Por qué? Porque de alguna manera Apple habla de mí también. Y eso es lo que hacen las marcas. Hablan de nosotros. No solo intentan llegar a nosotros por algún motivo, es que nos cuentan cosas de nosotros mismos. Se identifican con nosotros. Entonces, dicho todo esto, si esto es una marca, ¿no? Esa especie de encapsulamiento de cosas que tienen que ver con nosotros, ¿qué es lo que quieren hacer aquí en Instagram, no? Nosotros temíamos mucho la llegada invasiva de la publicidad. No sé si alguno de vosotros habéis tenido conversaciones de este tipo. Yo he participado en algunas, ¿no? Donde se temía, ostras, que van a venir los banners, que van a venir las pantallas, esas dos pop-ups, qué va a pasar la publicidad, eso antes de la compra de Facebook, incluso, ¿no? Y la realidad es que, bueno, de momento todo eso no ha ocurrido, ¿no? Lo que sí que ha ocurrido es que las marcas están ahí dentro y muy activas. Pero es que el mundo ha cambiado. Antes las marcas se comunicaban con nosotros en esta dirección. Era un monólogo. Ellas nos hablaban vía anuncios, vía lo que fuera, comunicación en puntos de prensa, el propio producto en sí mismo que nos contaba cosas. Y luego nosotros hablábamos en esta dirección, entre nosotros, me gusta, no me gusta, te lo recomiendo, no te lo recomiendo. Pero no había un diálogo bidireccional. ¿Qué ocurre? Que ha cambiado el mundo, ¿no? Ha cambiado con las nuevas tecnologías, con las nuevas redes sociales. Se ha establecido una conversación constante y las marcas quieren formar parte de esa conversación. ¿Y por qué? Porque ese trabajo de laboratorio que yo os decía, lo crean ellos, o lo creamos conjuntamente algunos profesionales y las marcas, con la intención de significar algo allá afuera. Pero una vez está afuera, viaja. Y tiene un significado para cada uno de nosotros, distinto. Nos aporta algo, nos cuenta algo de nosotros mismos. Y los señores de las marcas nos están, perdón, enterando de ese doble significado. Y lo quieren recoger. Y de ahí que una plataforma como Instagram les beneficia y les permita, uno, interactuar con nosotros y saber qué es lo que está ocurriendo. Y, por otro lado, influir también en parte de lo que quieren que signifiquen para nosotros esas marcas. Y, en tercer lugar, probablemente, el que algunos de los fans que ya tienen se conviertan en lo que llamamos embajadores de marca. En esa gente que va a tener la capacidad de hablar bien, de recomendarla, de prescribirla. Existen, como os decía, muchos tipos de marcas. Empezando por las propias celebrities. Yo no sé si conocéis a Snoop Dogg. Es un rapero. Y, curiosamente, fue el primero. La primera celebrity, ¿no? Que se dio de alta en Instagram como al mes o a los dos meses. Si mis fuentes son fiables. Phil González. Bueno, hoy no es el que más seguidores tiene. Todos sabemos que es Justin Bieber que ha alcanzado o superado el millón, ¿cierto? Algo así. Junto con otros, ¿no? Y no sé, ¿conocéis? ¿Seguís alguna celebrity vosotros? ¿A quién? ¿A Obama? ¿Qué más? ¿A quién, perdón? Es que no te oigo muy bien, pero genial. ¿Quién más? Es que no te oigo yo, pero sí, proyecta seguro. Pero he oído que es un grupo y que está genial o algo así, ¿verdad? Ah, Love of Lesbian. Ahora sí que lo oigo. Vale, Love of Lesbian, claro que sí. Bueno, hay muchos tipos de celebrities distintos. Los celebrities son marcas y trabajamos con ellos prácticamente igual como trabajamos con un BMW, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, y obviamente también quieren estar cerca. ¿Y por qué quieren estar cerca? Bueno, en el caso de la música, pues también es un mundo que ha cambiado. Antes ganaban, vendían discos. Yo no sé si tenemos aquí gente de la industria, pero antes gran parte de lo que comían, digamos, era de la venta de esos discos. Hoy en día la música se escucha en streaming, te la bajas, está el Spotify, y tienen que, de alguna manera, recuperar todo ese contacto. Por eso se potencian o se están potenciando más los conciertos en directo, por un lado, y por otro lado, diferentes plataformas o vías de estar cerca, de encontrar esa cercanía con sus propios fans. Es decir, vamos a encontrar a muchos de estos señores y nos van a dar cosas muy distintas de las que encontramos en otros lugares donde aparecen, porque no se trata de su momento superestelar, sino su día a día. Además de marcas de celebrities, bueno, pues las marcas y que lo utilizan para estar cerca de sus fans y construir esa cercanía, pues podemos tener otro tipo de marcas que lo utilizan para crear o contenido de marca o seguir sumando una afinidad. Por ejemplo, el caso de Levis, no sé si lo conocéis, pero es curioso porque lo que lanzaron vía Instagram fue un llamamiento a todos los instagramers para que subieran fotos de ellos o de gente que ellos considerasen que podía ser interesante, para que se convirtiesen en la imagen de Levi's, de Levis, que decimos aquí en España, para que fuesen esas caras. ¿Qué intentan hacer con eso? Bueno, uno, buscar gente que esté próxima a sus valores y por otro lado, llevar esa marca a la tierra, a donde viven las personas normales que tienen muy buena pinta para llevar sus Levis. Y es una acción que efectivamente tuvo repercusión y tuvo también mucho éxito. ¿Para qué más lo utilizan las marcas? Bueno, pues muchas veces como para crear storytelling. El storytelling es una forma de ir construyendo historias alrededor de la marca para que signifiquen cosas y sean cosas como más tangibles, que estén más cerca de lo que hacen las personas. Yo no sé si conocéis a Anthony, que no recuerdo el apellido, que es Takiñerfoto. Ah, no, esperad, esto son estos señores. Y Brian Difeo, ¿no? Son dos personas de Estados Unidos, de Nueva York en concreto, que los señores de Puma los enviaron a Abu Dhabi, creo que era, ¿no? A la Volvo Ocean Race para cubrir el evento, ¿no? Con una cierta libertad sobre aquellas cosas que podían fotografiar. Era una especie de cubramos el evento desde un lugar distinto al clásico, a lo mejor fotoperiodismo deportivo, ¿no? Y fueron enviados para allá. Yo sé que los señores de Puma también invitaron a Tomas K. Y le invitaron también a cubrir un evento recientemente que ojalá que luego nos pueda contar un poquito. ¿Estás con tus teléfono y el traductor? ¿No? Oh, ok. Bueno, en cualquier caso, lo utilizan para eso. Por ejemplo, Black Burberry también, que es una marca muy activa, ¿no? que lo utiliza no tanto para hacer esos concursos o para invitarnos a cosas, sino para hablar de su propio estilo de vida. ¿Qué hace? Pues vamos a llevar nuestra marca a algo un poquito más aterrizado, ¿no? Y nos cuenta o los secretos del backstage, ¿no? Que son siempre como muy curiosos, con mucha inmediatez, ¿no? Y luego intenta de alguna forma ampliar quizá su target, ¿no? El mundo de Ford, que además tenemos aquí una persona que también igual que Tomas K está relacionado, tenemos a el Rebo, Jesús Rebollo, que no sé si todos lo conocéis, que participó muy activamente, como seguramente otros de vosotros, pero que además él fue afortunado, ¿no? Los señores de fiesta lo utilizaron para el lanzamiento de un nuevo Ford, que es otro motivo por los cuales las marcas entran ahí, ¿no? Y entran en nuestras vidas. Y tuvo mucho éxito. Como podéis ver aquí, hay unas 16.300 fotos. No sé si el pantallazo era el último, ¿no? Pero es una gran cantidad. Como la mayoría somos aquí de España, la gran mayoría, pues deciros que además España participó muy, muy activamente. Creo que más de un 35-36% era actividad, fotos subidas desde España. Y además eran de... Tuvimos un alto porcentaje en cantidad y en calidad, porque fueron muchas las seleccionadas, ¿no? Y finalmente fue Jesús, que yo señalo por allí, porque creo que está por allí, pero igual estás en la otra punta. No lo sé. Jesús fue quien se llevó ese coche, ¿no? Ahí estás, efectivamente, ¿no? Y luego, finalmente, otro caso lo decía antes Phil, ¿no? El caso de NH, ¿no? Que busca... Además, perdón, lo de su Instagram, si no recuerdo mal, cada semana subían un reto asociándolo a un valor distinto, etc. Y los de NH, pues lo mismo, ¿no? Con esa idea de hablar de una manera distinta de lo que es la experiencia de despertar en un hotel donde te puedas sentir cómodo, pues crearon los wake-up pictures. Donde cada uno podía hablar de lo que significaba para ellos, ¿no? Ese momento del despertar, etc. En fin, esto es lo que están haciendo las marcas y es lo que van a seguir haciendo. Y a nosotros, ¿qué nos aporta esto? Porque hemos estado un poquito reticentes, ¿no? A que apareciesen, ¿no? Nos molestaban, ¿no? Nos han ido sacando de ranking, o sea, como que han ido ocupando un espacio que dices, ¡Ey, ey, ey, ey! Que esto era nuestro, ¿no? Bueno, pues están aquí para quedarse, chicos. Y a nosotros nos pueden aportar cosas también. Aparte, obviamente, de los regalos que a veces llegan, ¿no? Aparte de la posibilidad de darnos exposición, porque esos trabajos muchas veces se exponen, ¿no? Y sobre todo de inspirarnos, ¿no? A crear nuevas temáticas, nuevas fotos, porque a veces nuestro día a día se convierte en un yara que, claro, es que muchos de nosotros subimos fotos todos los días, algunos varias veces al día. Yo he tenido mis etapas, ¿no? Y, claro, la creatividad llega un momento que se exprime demasiado y se seca, ¿no? Pues dicho esto, pues bueno, yo creo que nos sirve también un poco como inspiración, ¿no? Y para poder participar de algo más grande. Entonces, están ahí, nos guste o no, vienen para quedarse. Así que yo lo que recomiendo es que si decidís interactuar, disfrutéis con ella. Y para dejaros, porque viene la siguiente charla ahora, hay algo que no me han permitido desvelar. No tengo toda la información. La poca que tengo me ha dejado con los ojos abiertos. Pero dentro de poco se va a lanzar un concurso, promoción, actividad, con Vueling. La idea en sí misma es la bomba. Nos va a encantar a todos y el regalo no os puedo ni contar ya lo que es. Así que con esta pequeña incógnita os dejo, chicos. Un placer veros, un placer haberos conocido a los que os he conocido ya. Y, Maica, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, no ha estado mal, ¿eh? El arranque. Y nada, y ahora Vueling a ver qué nos depara. Pero esto que tú, mi Xavila. ¿Mi Xavila? Pero el concurso que no nos puedes adelantar nada más. Pero el regalo que es viajes, gratis. Bueno, para la gente que nos está viendo por vídeo, especialmente en Canarias que están muy activos, que sepan que Correo a mi Xavila acaba de anunciar que a partir de ahora se va a presentar a todos los concursos, con lo cual temblar y además acaba de estrenar su móvil, pues eso. Bueno, seguimos, ¿no? Sí, siguiente. Bien. Gracias. Gracias por ver el video.